El ATP. El ATP es una molécula que nosotros podemos utilizar para que nuestro cuerpo siga desarrollándose. Hablamos desde que el corazón se hace chiquito y se hace grandote, que es la contracción del miocardio. Lo utilizamos para poder respirar, para que nuestra sangre siga fluyendo. Para todo esto vamos a utilizar el ATP. Pero, ¿de dónde viene el ATP? Todo lo que nosotros ingerimos, comemos, nos van a ayudar para hacer esta molécula que es del ATP. Este ATP nos va a ayudar para todas nuestras funciones. Y en este caso que hablamos de deporte, para poder hacer una actividad física o tan solo poder desplazarnos, vamos a necesitar el ATP. Para ello el metabolismo juega una parte fundamental. Metabolismo significa meta, cambio, ismo, cualidad. Entonces, es esta cualidad de transformar una sustancia A a una sustancia B. Entonces, es transformar todos estos alimentos que nosotros hemos ingerido, hasta una hamburguesa, una manzana, a transformarla a energía. Entonces, el cambiar la estructura de la molécula. Entonces, metabolismo sería transformar una sustancia A a una sustancia B, ya sea para crecimiento, para obtención de energía o simplemente para poder ayudar a un proceso. Y todos estos conjuntos de reacciones químicas se hacen en el metabolismo, dentro de una célula. Viene una pregunta interesante bioquímicamente hablando, en la cual es la diferencia de un organismo vivo a uno muerto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy sencilla. Es la constante renovación de la estructura formada. Todos los seres vivos obedecen a un orden perfecto. Y es transmitir la descendencia que se requiere y exige un consumo constante de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Del lado derecho vemos algunos ejemplos de algunas células en las cuales obedecen al orden y sobre todo tienen un consumo constante de energía. Al lado izquierdo encontramos parte de un virus y los virus necesitan de otras células para poder sobrevivir. Entonces, también podemos verlo desde el lado de vista que cuando un organismo deja de tener un consumo constante de energía, este pasa a ser parte de los organismos no vivos y su constante renovación. Entonces, si un organismo no tiene una constante renovación y un consumo constante de energía, pasa a estar del otro lado. En el metabolismo vamos a tener dos rutas energéticas. Una que es el anabolismo y el catabolismo. Una depende de la otra. Pero la energía utilizada por la célula en el catabolismo la vamos a dar hacia una molécula de alto valor energético. Y en este caso es el ATP. Entonces, en el catabolismo vamos a partir de nutrientes como hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las vamos a degradar la materia en moléculas más sencillas o moléculas de desecho. Como es el bióxido de carbono o como es el amonio o el NH3. El anabolismo es completamente lo contrario. Parte de moléculas simples como los ácidos grasos, las bases nitrogenadas y las azúcares para formar cromoléculas. Como son los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y las grasas. En todo caso, cualquiera de las dos formas vamos a obtener energía y esta se va a liberar como consecuencia va a quedar ATP. Entonces, nosotros vamos a comer, por ejemplo, una manzana. Esta manzana va a entrar a nuestro cuerpo y a través del catabolismo la vamos a ir separando en pequeñas moléculas. Entonces, estas moléculas que, bueno, va a ser un proceso y vamos a obtener el ATP. Indudablemente, en este proceso de la separación se va a perder energía. Pero esta energía no se pierde como tal, simplemente el cuerpo la utiliza en forma de calor. Entonces, todo lo obtenido lo vamos a utilizar en la línea anabólica y en el catabolismo, pues es completamente lo contrario. ¿Por qué decimos que el ATP es una moneda energética? Bueno, pues para que la célula haga una acción voy a tener que pagarle con ATP y no le sirve otra moneda más que el ATP. Es por eso que es una moneda de alto contenido energético. Entonces, todo este proceso se va a dar en la célula. Ahora, cuando esta se hidroliza, se va a formar ADP y va a salir un fosfato inorgánico, bueno, es el fosfato inorgánico que se libera. Eso quiere decir que cuando la célula química es liberada por hidrólisis, voy a poder cambiarla por energía mecánica para la contracción muscular o energía eléctrica para la conducción de un impulso nervioso. ¿Qué hemos sabido o qué hemos escuchado acerca del ATP? Bueno, hemos escuchado que el anabolismo es construcción y el catabolismo significa destrucción. Pero en el metabolismo también podemos encontrar el índice metabólico basal y el índice metabólico en reposo. Esta es una pregunta que quizá hayan escuchado en ambientes de gimnasio o quizá a las personas que hacen ejercicio de manera extravagante. Entonces, ¿puede el ATP formar una molécula de mayor energía? Bueno, el creatin fosfato. El creatin fosfato unido a un ATP, todo este proceso se realiza dentro de la mitocondria, puede formar creatin fosfato, que es una molécula de mayor energía que el ATP. Entonces, en grosso modo funciona como lanzadera de grupos fosfatos de la mitocondria a las miofibrillas para favorecer la contracción muscular. Hay que saber que para mencionar que un organismo bioquímicamente está vivo, debe de tener una constancia en su renovación de su estructura formada. Ahora sí, entrando en materia. Todos los alimentos proporcionan energía al momento de que son ingeridos y degradados por el organismo. Aquí tenemos una tabla de equivalencias de un gramo de tanto hidratos de carbono, grasas, proteínas y alcohol. Teniendo esta tabla de equivalencias, vamos a hacer un ejemplo con un pan con mantequilla, exactamente 7 gramos. Vamos a encontrar que dentro de este pan tostado, de esta porción, el 75% de todo lo que le integra son 75% de hidratos de carbono. Pero, a diferencia de la mantequilla, en el que le integra 98% de grasa. Esos de su 100% que le integra, el 98% vienen de origen de la grasa. Por lo tanto, lo que queremos decir es que todos los alimentos tienen diferentes porciones de grado energético que nos puedan otorgar. La inteligencia viene en cuál es el porcentaje que nos conviene más a nosotros desde su origen. Eso es saber comer. ¡Gracias! ¡Gracias!